El encargado de pruebas nacionales del Distrito Educativo 0705 en Manuel Rosario indicó que las pruebas para nivel básico se desarrollan con normalidad y la participación de estudiantes es masiva. Sí, el proceso de pruebas nacionales está desarrollándose con toda normalidad. Los estudiantes han acudido al llamado en cada una de las convocatorias que se ha hecho. El día lunes de 1.468 se presentaron 1.461. En el día de ayer martes de los 1.468 se presentaron 1.462. Por lo que la convocatoria ha sido muy efectiva a los estudiantes. NTN y Dalmis Arias.